¿De la punta de cargue? Sí, aquí lo tienes. ¿Para qué lo quieres? Ya verás. Oh, ¿qué es eso? Oye joven, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy limpiendo el árbol. ¿Qué pasó? Vendo jabones. Ah, ¿vendes jabones? Sí. Oh, ¿otro día? Estoy bien. Andale, se lo vendo en abono. No, no estoy bien. ¿Cómo que jabones? Sí, jabones. ¿Pero por qué hablas así oiga? No, estoy bien así. Estoy bien, jabones. Ahorita no ocupo. Ahí tengo yo este champú en la casa. Andale, si te lo dejo barato. ¿Eh? Te lo dejo barato. No. Otro día. Otro día joven, ¿eh? A ver, bien. Suerte. Gracias. Ay, se me cayó el jabón. ¿Ah? Me ayudé a juntar el jabón. Ay, ¿qué puede? Júntalo usted. Mira, disfruta. Sáquese por allá. El jabón, ¿eh?